Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona del mundo donde estén viendo este video. Quiero darle la bienvenida a WorldPronerDay1964. En este caso, en esta charla llamada Plone 6 PAMS, que busca un poco más el enfoque de la experiencia de usuario y de diseño de interfaces actualmente en Plone 6. Mi nombre es Leonardo Caballero, desarrollador Plone de 2008, autor de muchas publicaciones sobre Plone, traductor al español de Plone, no solo de la interfaz, sino también de la documentación, mantenedor del sitio de Plone Spanish Documentation, miembro de la Fundación Plone, embajador de la Fundación Plone para Aula Hispana, además de ser organizador de eventos. Formo parte del equipo de internacionalización y traducción al español, y por mi cuenta propia he llevado toda una iniciativa de traducción al español, documentación oficial de Plone, artículos, y además de unir esfuerzos recientemente con el equipo de documentación sobre algunas propuestas de documentación. Ahora, vamos a hablar un poco del enfoque del diseño del tema. Cuando uno está desarrollando un proyecto en Plone, uno debe definir una propuesta y una ejecución donde se debe definir el producto digital que se debe manejar. Luego definir una estructura de contenidos, diseño, prototipos y desarrollo e implementación del mismo. La propuesta y ejecución es todo el proceso de definir el branding y concepto gráfico de una marca. En este caso, vamos a hablar de un caso que estuvimos desarrollando el año pasado, Club Latam Comunidad, donde se desarrolló todo un concepto gráfico de branding para esta organización. En este se definió el objeto claro del proyecto, que es el desarrollo netamente colaborativo, con la finalidad de poner en práctica la agilidad y el aprendizaje del trabajo en el entorno de las comunidades de desarrollo. Fue el objeto de esto, por lo cual se definió crear un producto digital de tipo portal web informativo que maneja información de la identidad de la comunidad, en este caso la comunidad Club Latam. Se definieron determinantes en cuanto al diseño, después se pasó a un proceso en el cual se definieron branding y se hizo un benchmarking research o investigación de mercado, entonces hizo comparativas sobre sitios parecidos a los que ofrecían información sobre esta, luego se llenaron una encuesta, cuando se van a hacer el análisis de WECI, luego se definieron los juicios de personas, los impact mapping y las historias de usuarios. Todo esto basado en principios de desarrollo de metodologías ágiles, con un equipo multidisciplinario donde había un experto en WECI, desarrolladores, expertos en en el área de experiencia de usuarios, diseño de friends, en fin. Luego que uno va definiendo todo este proceso, uno, como les hablábamos, podíamos definir los juicios de personas, que es la ficha técnica de los usuarios potenciales del sitio, donde se definieron tres roles más comunes y estos tres roles se definieron en base a perfiles justicios de las encuestas previstas. Luego aquí se define un impact mapping, donde se pueden definir los objetos, el qué y el cómo, y la ejecución del mismo, y las vinculaciones que hay entre cada uno de ellos, para poder pasar a definir un mapa de navegación del sitio donde se estructuraban informaciones del mismo. En esto, definiendo esto, se pudo elegir un tono de voz y tono de cómo se van a redactar los contenidos, porque en el tema del diseño de temas, la forma como redactan los contenidos también son importantes. Entonces, bueno, pasando a la fase de diseño, para las herramientas de diseño usamos Figma, como ya habrán podido ver, ahí se definieron nuestros componentes, se definieron tipografías, tamaños, colores a usar con la paleta de colores, con Figma definimos los wireframes de baja fidelidad y los de alta fidelidad, o mockup. Allí podemos hacer el trabajo de definir la cantidad de columnas, niveles espaciados, los botones, los botones que se iban a utilizar y todo esto. Y Configment, una de las cosas interesantes que nos permite generar un portotipado. O sea, a la final, ahí podemos hacer diseños, look and feel de la interfaz del sitio, en base al trabajo anterior expuesto, probar la responsabilidad del mismo. Y entonces, este enfoque, esta metodología, que está muy casada a las metodologías actuales de desarrollo de experiencias de usuario UI, que se pueden implementar sin ningún problema en Plonic. Y en este caso, como estamos hablando de los temas, hay que hablar sobre el front-end Plonic, que es Volto. Volto es la interfaz predeterminada de Plonic 6, está construido sobre React, React es un framework en JavaScript, y te permite integrarte a todo, con todo el mundo moderno del desarrollo de front-end basado en React, y todo ese ecosistema de utilidades y librerías. También puedes conseguir el repo... de Volto en geekout.com barra Plonic barra Volto. Para hacer una instalación típica de... para trabajar este tipo de proyectos, lo que se recomienda hoy en día es trabajar con el mecanismo de instalación de Cookie Cutter Plonic Started, que es una plantilla de proyectos que te permite crear tanto el back-end como el front-end, como las configuraciones de despliegue basadas en Ansible, para el aprovisionamiento de los servidores, la creación de las imágenes, integración continua de las mismas, el proceso de construcción. Y todo esto se hace, como se ve allí, en dos consolas de comando. En la primera se instala una herramienta, PIPX, y luego se corre la construcción del proyecto. Este te va a hacer una serie de preguntas, y al finalizar te crea una carpeta con el nombre del proyecto que definiste, accede a ese directorio, y luego dentro de ese directorio ejecutas el comando make build backend para que construya el proyecto del back-end, y luego ejecutas el comando make start backend para que inicie el proyecto, el servidor backend. Luego, en otra consola se deja el mismo directorio de la plantilla de proyectos que creaste, y en este caso vas a ejecutar el comando make build front-end, te vas a instalar y a construir todos los paquetes, en el PM, de React, JavaScript, que necesitas tu proyecto front-end para funcionar. Y luego el siguiente comando es make start-frontend para que arranque el servidor. En este punto, para los programados front-end del mundo de React, saben de que cuando arrancas el servidor, están en localhost 2.3000. Y para los que vienen del mundo, en el caso de Plone, Python, pero específicamente de Plone, en la primera consola, te va a decir que el servidor está ejecutándose en localhost 2.8080. Y ahí vas a tener tu servidor backend funcionando. Esto se debe a que el backend y el front-end se ejecutan separadamente porque están desacoplados y se conectan a través de una API REST. Lo que les quiero, como programadores front-end, lo que tienen que enfocarse es que deben tener un backend corriendo al cual ustedes se puedan conectar para hacer las pruebas con el contenido de la API. Ahora, ya explicado eso, procedo a mostrar algunos casos. El actual sitio de Plone.org es un sitio que está construido completamente con polto y usando esta plantilla que les acabo de mencionar, toda esta distribución, todo este contenido, el despliegue hacia producción, todo está construido sobre cookie, cutter, y el repositorio está aquí a disposición. El repositorio del proyecto, el sitio web de la conferencia pasada también trabajaba con con volto y el repositorio a disposición, incluso el sitio web también aún está disponible. Como ven, esta plantilla tiene configuraciones backend, front-end, ideas de despliegue y todo este tema está a disposición en línea para que vean cómo lo hicieron y aprender sobre él. ¿Verdad? También está a disposición una plantilla que como ven puede es un tema para sitios para una plataforma de educación a distancia y te da este look a Anfili y apariencia como el que estás viendo por defecto. Está disponible en el sitio de collect. Otro tema disponible es el sitio de Inticket Website que aquí tenemos el demo de funcionamiento de este sitio con una plantilla basada en React con volto y pueden ver las configuraciones de este sitio y todo esto está disponible en este repositorio. Otro tema y ya estamos hablando de temas ya está disponible es el tema como OpenSource el tema de Museo de Hilbers y este tema que tenemos aquí a disposición como ven tiene gran característica en cuanto al diseño de los bloques y de la experiencia de usuario y todo este tema está a disposición en esta URL. Otro más para que vean las capacidades estéticas que pueden tener el diseño de las interfaces en Plonic basados en este concepto de React es este siguiente sitio que me permite mostrar efectos parallax textos videos y los mismos están disponibles en este propositorio. Otro caso interesante es el museo centralado también está disponible en línea y como ven aquí hay un ejemplo del mismo pienso que hace interacciones de video de bloques de diagramación de efectos de carrusel o de un slider y de otras new later una lista de un sistema de boletín de noticias en fin ese también está disponible en línea como enfoque o pensador que lo pueden buscar como referencia para trabajar. Otro museo que es el museo de sewage está disponible en línea aquí está la plantilla del mismo y como pueden ver aquí disponible ahora vamos a hablar un poco conceptos de diseño el design system los design system en plan existen pero en general los design system definen la forma en como son abordados los diseños de experiencia de usuario y de interfaz en traffic promocionan un marco para crear productos digital cohesivos y consistentes en todo su enfoque mejorando tanto la experiencia de usuario como la eficiencia de los equipos de diseño en el caso de Plone existen al menos cuatro que conozco debidamente documentados bajo el concepto del design system y voy a simplemente proceder a mostrar el bonus el del IT 10 design system te ofrece un demo en línea donde ustedes como ven acá pueden acceder al mismo si esto es un demo línea pueden ver las plantillas de configuración de en Figma de como definieron los elementos los componentes o módulos los ejemplos de diagramaciones que ellos hicieron esto para un diseñador WX es muy importante porque le sirve de referencia para definir los elementos los bloques de las interfaces y aquí pueden ver ejemplos de prototipados del diseño como tal y esto se puede correr acá vamos a mostrarlo entonces aquí dice fíjense que él acá le va mostrando ya la funcionalidad de cómo va a poder ir quedando el sitio entonces este tipo de cosas al momento son importantes al tema del diseño incluso adicionalmente ellos ofrecen lo que viene a ser el el storybook para ver los componentes de los y adicionalmente hay una serie de repos en línea que tienen que ver con esto que les invitaría a revisar de igual forma les puedo mostrar que aquí hay algunos ejemplos de cómo se diseñan de páginas construidas con este tema como el caso de el Centro Espacial Alemán o el portal de la conferencia de Plone en Brasil si están usando este tema o el sitio web de Plone en Alemania usan este mismo tema y unos plugins adicionales para que vean las capacidades que puede hacer hasta el mismo sitio actual de Plone o del demo de Plone .org ya está incorporando este tema para que puedan hacer la carga o edición de contenido sobre él una de las cosas bien interesantes de este tema es que llega bastante trabajo de Weki se consiguen públicamente los formatos todas las especificaciones en Figma todos los storybooks y hay código open source libre sobre él entonces para un diseñador gráfico tiene todas las características para poder adaptar a las necesidades que tú requieres entonces le invito a que lo revise otro caso interesante es el sitio de Eastcommunity que es una iniciativa italiana para crear sitios web para instituciones públicas alcaldías ellos han publicado todo su design su demo en línea en el que estoy aquí visualizando donde pueden ver las características del website tienen toda una documentación basada en Figma donde se puede ver los fundamentos del proyecto las características las plantillas que utilizaron pueden ver aquí están las plantillas de la página pues y toda esta información es útil muy útil para un programador este porque te dan las pautas de cómo se van a hacer cada una de la sección de la página y tú puedes incluso aquí en Figma clonarlo adaptarlos a tus necesidades entonces este proyecto tiene documentación técnica tiene su demo en línea para ver el producto final pero al mismo tiempo también tiene los proyectos con respecto a todo lo que es la documentación la visualización de cómo serían cada una de las secciones adicionalmente tiene toda la documentación técnica en design in italia modeling community donde puedes ver todo el diagrama todas las especificaciones los colores los componentes cada uno de ellos y evidentemente tiene sus repositorios open source en github también muy bien documentado para el tema de experiencia design para experiencia de diseño todas ellas están basadas en VOLTA la nueva interfaz del producto el design system de la agencia de ambiente europeo tienen un demo de igual forma en línea vamos a mostrarlo rápidamente bueno este es un demo de las funcionalidades que puede ofrecer el sitio web todos estos son componentes de diseño que ellos crearon para construir sus sitios web como les hablaba tiene documentación su design existe en la documentación pública de cómo usar los componentes por ejemplo si eres un diseñador web y te dan los sitios de plantilla para poder ver cómo usar cada uno de ellos cómo usar componentes y poder ver aquí la demostración de cada uno de ellos por ejemplo un ejemplo de que te dan la explicación de lo que hace de lo que no hace y cómo se vería entonces adicionalmente a esto ellos ofrecen lo que es el storybook donde en aspectos más técnicos puedo ver el código o lo que hace y puedo ver las acciones los elementos y el código HTML que utiliza esto es una documentación un poco más técnica de la accesibilidad pero se puede probar la funcionalidad de lo que se tiene definido esta documentación es una documentación técnica generada generada desde los componentes que ellos han desarrollado esta documentación más toda esta documentación más los repositorios que tienen publicado hacen que sea otro quizás insisten a valorar al momento de elegir componentes o elegir elementos de experiencia de usuario para la creación de su sitio web y aquí procedo a mostrar algunos sitios de ejemplo que están disponibles como plantillas como el sitio de sustentabilidad el sitio de el IMS en los sistemas de administración de indicadores que pueden ver está disponible también el sitio de la forestal tienen leves modificaciones a sus diagramaciones pero son plantillas que están allí a disposición para que puedan realizar y usar y adaptar a sus sitios cada una de estas usan el mismo su mismo design system y ahora otro ejemplo de design system es el de Nielsa Wells design system que busca también tener una documentación muy completa en línea este de aquí su sitio demo de cómo crear elementos dentro de la página cómo navegarlos este es un demo en línea de la plantilla y al mismo tiempo ellos tienen a disposición en toda la documentación del design system de cómo usar el kit de feedback cómo aplicar estilos cómo enfocarse en el tema de desarrollo si quieres trabajar haciendo teaming con este tipo de design system o el uso de los componentes como el back to top fíjense que acá te explica lo que hace y te da códigos del mismo otro ejemplo el carrusel es el que te da el carrusel y abajo te da el código de cómo implementarlo entonces este tipo de cosas le permiten a los a los diseñadores poder definir pautas estilos elementos componentes y al mismo tiempo poder pasar a la fase del prototipado de forma rápida y el prototipado busca simular el diseño final la estética y los materiales y la funcionalidad prevista busca reducir el tamaño y la funcionalidad las funcionalidades trabajan en conjunto y deben probarse y comprobar y hacer una comprobación final de posibles defectos en el diseño y hacer un reajuste del mismo porque la idea de los prototipos y no pasar a hacer el diseño de una vez porque siempre hay un conflicto entre el experto en diseño experto en web design también y los programadores front-end siempre hay una pelea en que eso se puede hacer si se puede hacer pero con esta metodología que les he presentado y estos design existen y este conjunto de tecnologías que hoy mismo ya tiene planes que faciliten y te permiten llevar a cabo entonces tú puedes pasar desde los bocetos definir los wireframes hacer los moscopes y hacer un prototipado usando kigmask llevándolo luego a código dentro de alguno de estos cuatro design systems que tiene Plone o que han liberado gente colaboradora de Plone a la comunidad en general en general poder pasar a hacer ese prototipado el desarrollo y la implementación donde muchos de estos design systems ya tienen componentes reutilizables para poder hacer esos temas y esas diagramaciones y son open source y los puedes utilizar para tus proyectos puedes probar su funcionalidad y puedes personalizarlos estéticamente y a nivel de sus comportamientos y extenderlo y puedes hacer ya la diagramación que tú necesitas y probar la funcionalidad y funcionalidad definitiva en la implementación directa y ya con eso voy terminando les dejo algunos enlaces donde saqué toda esta información de referencia para que ustedes puedan profundizar más adelante en más detalle toda esta información espero que les haya gustado aquí les dejo mis contactos arroba macagua arroba ploneve es decir plonevenezuela y mi correo leonardo c arroba plone.rf para cualquier duda o pregunta estoy siempre sobrado que tengan feliz día tarde noche y que sigan disfrutando del work ploneve 2024 gracias por su tiempo